has visto ya el tutorial has visto ya el documental de giro si no lo has hecho todavía te lo dejo abajo en la descripción y en el primer comentario no quería mirar a fondo para ver qué enseñanza se podían extraer de ellas pero realmente lo que me interesaba era ver un poco que había detrás que es lo que se intentaba con ello voy a decir ya de entrada las nueve enseñanzas que he podido adquirir de este documental primero colchón de seguridad las finanzas familiares controladas antes de comenzar a invertir segundo automatizado la inversión pasiva permite tener buenos resultados a largo plazo sin hacer nada tercero sin conocimientos previos la inversión pasiva permite acceder a la bolsa con pocos conocimientos y o tiempo libre cuarto céntrate en lo importante diversifica aporta periódicamente y céntrate en tu vida que es lo realmente importante quinto fácil acceso a los mercados los fondos cotizados te permiten diversificar con poco dinero sexto perspectiva a largo plazo todas las crisis parecen pequeños baches séptimo dinero para jugar no es malo destinar una pequeña y controlada parte de dinero a trading y especulación octavo interés compuesto las inversiones se comportan mucho mejor a medida que pasa el tiempo por eso es importante invertir a largo plazo noveno inversión de impacto tus inversiones pueden tener un impacto positivo en la sociedad el entorno y las decisiones que toman las empresas aquí un par de cosas muy interesantes sobre el documental hay una observación acerca del criterio ESG los ETFs una de ellas es que la demanda es creciente año tras año segundo punto a destacar del criterio ESG y es que la directiva de de giro es bastante afín a este producto ideas interesantes que se desprenden de este documental la apuesta de warren buffett contra un fondo de cobertura para ver quién obtenía mejor resultado en un plazo largo de tiempo warren buffett estaba del lado de los fondos indexados al s&p 500 y de hecho ganó la apuesta la segunda idea interesante es cómo te explican el modelo de diversificación del fondo soberano de noruega es un documental muy interesante para introducirse en bolsa son cuatro vídeos de diez minutos y sí que es cierto que aquí se le ve el plumero a de giro porque está muy orientado a la inversión a través de ETF que es el modelo fuerte de de giro gracias por ver este vídeo considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés si te ha quedado cualquier duda déjala en los comentarios ya sabes así aprendemos todos recibe un colectivo saludo